Buenos días, un saludo a Diario La Hora. Un gusto compartir con ustedes algunos tips necesarios para que el votante actúe de manera adecuada y ejerza su derecho al voto. Es recomendable previamente tener identificado el recinto en donde nos corresponderá ir a votar, la dirección del mismo e incluso la propia mesa, la junta de receptor en donde nos corresponderá para evitar demoras en ese momento de trasladarse eventualmente de un sitio a otro. Identificada la junta, es importante llevar la cédula de identidad, es el documento indispensable para poseer el derecho al voto. Si no tenemos la cédula de identidad, pues no va a haber forma de que podamos votar. Ya en el ejercicio propiamente del derecho al voto, pues obviamente una vez que recibimos la papeleta es necesario identificar que esta esté limpia, que no esté destruida o con algún tipo de señal y sobre todo marcar claramente nuestra intención de voto. La ley establece que para efectos de contabilizar el voto se debe ver la intención del votante y es importante que la intención del votante quede claramente plasmada. Esto es, con una línea en una de las dos opciones de candidatos, con una X en la papeleta que indique el voto nulo o la papeleta en blanco, la papeleta limpia que indique el voto blanco. Cualquier anomalía que se detectara en la papeleta, si esta estuviera destruida, si esta estuviera con señas, es importante hacerlo notar en ese momento, ya sea a los miembros de la mesa o al encargado del recinto. Cualquier inconveniente que podamos tener en nuestro desarrollo del derecho al sufragio, lo recomendable es ubicar al coordinador del recinto. El Consejo Electoral tiene en cada uno de los colegios o de los recintos de votación un coordinador a quien debemos dirigirlo. Importante también recibir la papeleta de votación, que eso se nos entrega luego de haber firmado el acto en donde consta el nombre de cada uno de nosotros. Hay que recibir la papeleta de votación y ese documento tiene que ser guardado también a buen recaudo, ya que de acuerdo a nuestra legislación es necesario para muchos trámites. Recordemos que acá el voto es obligatorio y por tanto el contar con ese documento o el no contar con ese documento nos genera muchas complicaciones. Son algunos de los tips o recomendaciones que podemos hacerles a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.